En el caso de la Fuerza del Pueblo, seguirá siendo el partido minoritario, pues no lograría alcanzar el 5% de los votos en la suma de los tres niveles de elección. Cifras estimadas de las votaciones colocarían al PRM en la casilla 1, con un promedio de 45.72% de los votos. El PLD en el segundo puesto, con 29.24%. La Fuerza del Pueblo pasaría al puesto 3, con 4.61%. El Partido Revolucionario Dominicano seguiría en el número 4, con 4.7%. El Partido Reformista iría a la posición 5, con 3.68%. Alianza País subiría a la casilla 6, con 1.49%. Y Dominicanos por el cambio, a la casilla 7, con 1.2% de los votos. Los porcentajes son el resultado de la sumatoria de los votos válidos obtenidos de manera individual por cada organización en los niveles presidencial, congresual y municipal celebradas en este año.